Un proyecto de extensión aprobado por la SPU en diciembre del año pasado y lo estamos llevando a cabo. Son encuentros en distintas localidades del interior de la provincia de Córdoba. La idea es capacitar a las bandas municipales de música de esas localidades, a sus directores y a sus miembros. Un poco acercarles la propuesta de la carrera también y con el objetivo final de que sepan cómo es, sobre todo el cursillo de ingreso, cómo es la carrera, la salida laboral que tiene y que estén preparados para empezar la carrera, a los que tengan ganas de venir a cursar nuestra licenciatura, que conozcan cómo es el ingreso y en un punto hacer así más accesible el nivel superior, el nivel de grado en la carrera universitaria que tenemos. El objetivo son localidades que no tienen bandas conformadas, que se van conformando o son localidades que tienen bandas y se va a capacitar a esos miembros y directivos. Son todas localidades que ya tienen bandas municipales. Tiene una tradición muy grande el tema de las bandas municipales porque a lo largo de hace muchísimos años han sido semillero de músicos después en el futuro. Son la primera formación de los músicos que han surgido, que después transitan por la música en otros lugares del país o se hacen conocidos o lo que sea, pero es como el primer contacto con la música suelen ser esas bandas municipales y ya es una tradición desde hace muchos años. Se nos ocurrió que era un lindo perfil para ir a buscar y a promocionar nuestra carrera, a esos lugares donde los estudiantes ya tienen contacto con la música, están básicamente en los últimos años de la primaria o están en la secundaria y facilitar el acceso a la educación de grado en la música popular es algo que se viene complicando por una cuestión de formación previa también de los estudiantes que quieren seguir esta carrera. Así que nos parecía una buena forma de difundir la carrera y explicarles qué requisitos o formarlos para ver, hacer que sea más fácil el ingreso a nuestra carrera, además de que la conozcan. Hay un primer obstáculo que si bien no es demasiado complicado a partir del ingreso con una cierta formación previa que es lo que siempre pasó y está dejando de pasar lamentablemente pero bueno, a partir de tener cierta formación previa se hace un poco más llevadero, más accesible el tema del tránsito por toda la carrera. ¿En este momento con qué localidad se está trabajando en esta difusión, en esta formación? Bueno, ya llevamos tres encuentros, hemos estado en Ballesteros, en Generaldeza, en Noé Tinger, vamos a estar en La Carlota y por último en Leones. Bien, esperemos que siga con éxito y bueno, enterarnos de nuevos pasos que se vayan haciendo en cuanto a este proyecto y al trabajo que se hace con las localidades. La verdad que nos sorprendió muy gratamente los resultados de este proyecto y cómo fuimos recibidos en todas esas localidades. Los directores de banda son gente que, a pesar de que en general están muy apoyados por sus intendentes y eso, pero son gente que trabaja muy sola y es un trabajo muy arduo y complicado de mantener, de mantener estas iniciativas en pie y que la convocatoria siempre sea amplia, que los chicos sigan yendo. Así que estuvo muy bueno aportar un poco a eso y vamos a ver si transformamos el proyecto para que de alguna manera o los continuamos visitando o que nos vengan a visitar para que esto siga funcionando.